Muy buenas familia, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Veréis, quería hacer este vídeo porque creo que me ha ayudado mucho cuando he visto a personas que han compartido desde su vulnerabilidad, han compartido por lo que han pasado y he podido resonar con ellos y con la situación y me ha ayudado, básicamente me ha ayudado. Pues quería compartir un par de temas, empezando por este canal. Los últimos vídeos sinceramente los he hecho desde cierta angustia y cierta ansiedad y yo creo que eso se puede ver reflejado en los vídeos, se ve reflejado en los últimos meses, en el último año prácticamente, como hubo una pequeña subida y luego han ido, disculpadme, voy a intentar no hacer cortes en este, han ido bajando los números, básicamente. Y ya no es solo los números, que eso es algo de hace ya tiempo y quieras que no, cada vez me importa menos. No voy a mentir, en algún momento me ha importado y me ha afectado, digamos, tampoco una cosa, pero me ha afectado. Pero ya es más como que no me siento bien, no me siento bien haciendo los vídeos, el último me parece muy guay, el del MDMA, el compartir toda esa información, me ha gustado enseñaros la noticia, pero el hecho de hacerlo a mí me ha agobiado, me ha agobiado y no me he sentido bien, ¿no? Me he planteado mucho si seguir haciendo vídeos, si no, pero bueno, eso es una cosa constante. Y quería compartirlo, y por eso quiero hacer este vídeo también, sin cortes, no quiero ponerme a editar cosas ahí locas, un poco más auténtico. Y que no me canse, que estoy muy cansado, la verdad. A ver, ¿qué más? Pues veréis, para los que me seguís, yo llevaba siete años viviendo en Holanda, concretamente en Amsterdam. Y claro, yo vivía yo solo, yo tenía mi negocio de fotografía y vídeo, y bueno, he hecho mil cosas, ¿no? Y a finales del año pasado, hace un año, prácticamente exactamente va a ser un año, pues decidí volver a España. Para mí no fue una decisión propia, o sea, sí lo decidí yo, ¿no? Nadie me puso una pistola en la cabeza. Pero, sin embargo, yo noté que era un mensaje de algo superior, y que era momento, era un mensaje del universo, de Dios, llámalo como quieras, de volver a España. Y digo esto porque yo lo sentía. Yo salía a la calle, y había momentos de... el viento. Esto me pasa a veces, ¿no? El viento me trae mensajes. El viento me trae mensajes. Puede sonar un poco esotérico, un poco loco. Yo... me ha pasado ya varias veces. Y, por ejemplo, escribía canciones que yo lo veo más como una canalización de algo más. Es lo que he descubierto de ser artista. Ser artista no es crear desde el yo, sino es ser un canal para aquello que quiere expresarse a través de mí. Es lo que he descubierto. Es un poco la línea del mensaje de Rick Rubins. ¿Rick Rubins? Rick Rubins. O sin la S. Rick Rubin. No recuerdo ahora. Que recomiendo mucho su libro, The Creative Act. No sé si en español es El acto de crear o El acto creativo. Brutal. Brutal. Me gustó mucho. En fin. Y yo escribía. Y escribía, pues, del palo... Hecho de menos a mi tierra. Tengo que conectar con mis raíces. Tengo que volver a mi... Sí, echo de menos a mi tierra. Y también, si no conoces tus raíces, el temporal será el que devora. Era literalmente una de las frases, ¿no? Que digo, ¿y esto de dónde viene? Yo no he pensado esto. Conoce tus raíces o el temporal será el que devora. Total, que llegó un momento en que me bajaron el sueldo que estaba haciendo en uno de los trabajos de autónomo. Poniendo cafés. Que no era una locura. No es que me encantase, pero... Oye, pagaban bastante bien. Más del doble de lo que pagan aquí. En España, en Marbella. Y aparte, pues, en el mismo día... Me dijeron que me tenía que ir de la casa donde estaba. Estaba en una casa anticrack. Se llama allí. Antiocupa. Y total, que decidí volverme. Aún con todo el dolor. Todas las cosas que tenía. Tuve que vender muchísimas cosas. Tuve que vender muchísimas cosas. Fue una experiencia... Ya me he mudado varias veces. De casa. De país. Pues así. Ha ido un poco intermitente aquí y allí. Pero básicamente me fui. Y ahora volví. Y ha sido una experiencia muy dolorosa, tío. Yo ya no me sentía bien allí, de todas maneras. En algún vídeo lo he contado. De que... No me funcionaban mis relaciones. Notaba que el mundo era muy guay, ¿no? Yo me movía últimamente por ambientes de artistas y músicos, etc. Pero... Es como muy guay en la superficie. ¡Guau! La gente con un talento increíble. Pero luego... Luego la conexión de... De humano a humano. De persona a persona. Muy contadas personas había en mi vida, ¿no? Por no decir... Dos... Si acaso tres. Y tenía otras personas que sí, pero no acababa de cuajar. Y total. Que yo me sentía muy solo. Pero... También... Sí. Estoy pensando en algún viaje de ácido también. Con el LSD. De algún mensaje que me ha llegado y pudiese ser que estuviese conectado, ¿no? En cualquier caso, yo sentía que tenía que venir aquí a España. Y así hice. Y bueno, ha sido todo un viaje. También de conocerme a mí y de sanar ciertos aspectos dentro de mí. Aspectos también que creía que había sanado y que creía que había superado ya. Pero no fue así porque la vida te vuelve a poner esos retos. Y yo he vuelto a caer. Y con esto me refiero a que... Bueno, ha habido un momento... Mi relación con mis padres siempre ha sido complicada. Y ha habido un momento en que me he frustrado mucho. Me he frustrado mucho. También sentía que no era mi camino el seguir con la videografía. Yo era videógrafo y editor de vídeo. Era fotógrafo. De manera autónoma. Era freelancer, se dice allí. Y al volver aquí, pues yo sentía que ese no era mi camino. Básicamente, para seros francos, yo cada vez que iba a una empresa a hacer los vídeos, yo lo que veía era detrás de las máscaras. Veía las relaciones disfuncionales entre las personas de la empresa. Veía el CEO de la empresa con un traje así y luego lo miraba a los ojos y era un niño. Y era como... Algo no me cuadra aquí. Veía a algunas mujeres pretendiendo en esa energía masculina forzada. Como acarreando mucho dolor, pero toda la gente a su alrededor, toda esa infraestructura social lo tomaba como algo normal. Y yo me tenía como adaptar, de bueno, como fluir con ello, ¿no? De decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Nada. Pero claro, llega un momento que digo, aquí tengo algo más que aportar de una manera mucho más profunda que el hecho de ir a una empresa cuyos valores no se alinean con los míos la mayoría de las veces, para seros sinceros. Ni bien ni mal, aunque algunas veces digo no, pero no se alinea realmente. Y digo, estoy ayudando a personas que no están siendo el nivel de honestidad que a mí me gustaría tener. Y me reflejo también eso, ¿no? Yo creo que es un reflejo de un eco en el que he sido menos y menos auténtico. Y de repente me he confrontado con esa parte de mí del pasado y decir, wow, tengo algo más que ofrecer. Ir a casa de una mujer emprendedora y darme cuenta al instante de las carencias que tiene su hijo al estar ella en esa energía masculina de conseguir, de hacer dinero, etc. Por la relación que hay en su hijo, por la energía que hay en la habitación. Y básicamente seguirle el rollo. ¿Por qué? Porque es mi cliente. Y yo de manera profesional quiero hacer el trabajo. Y don't get me wrong. Eran personas que me caían incluso bien. Que eran personas con las que correctaba a ese nivel. Pero que dentro de mí había una parte detrás de mi cabeza que decía, hostia, tengo algo más que ofrecer. Puedo ayudar a estas personas mucho más que seguirles el juego. Y hacer un vídeo muy bonito, de una calidad muy buena, muy profesional. Pero realmente estoy siguiendo. Estoy siguiéndole el juego al ego. Yo sentía eso en lo profundo de mi corazón. Y lo que decidí fue dedicarme al coaching. Dedicarme a guiar a otras personas en ese proceso de transformación. Lo había estado haciendo de manera esporádica el último año, año y medio, dos años. Y lo quise formalizar. Y fue de hecho durante un viaje a Marruecos. Que ya estaba yo aquí en España, en Marbella, al sur de España, en Andalucía. La mejor comunidad autónoma de Andalucía. Sin duda, sin duda. La mejor parte de España. Y mira que hay buenas partes, ¿eh? Bueno. Y durante este viaje pues me llegó esta oferta de unas mentorías. Quien lo conozca en el mundo de la espiritualidad anglosajona. Está Aaron Docti y Víctor Odo. Se lo he dicho bien. Odo. Víctor Odo. Y tenían estas mentorías de un año entero. En el que te enseñaban cómo llevar a cabo la parte de los negocios. Que siempre ha sido mi punto flaco. Los negocios, el dinero, el arte, la creatividad. Todo eso, excelencia, estupendo. Pero la parte del dinero, de los negocios, etcétera. He tenido muchísima resistencia. Me ha costado muchísimo. Siempre he sentido que es como que estoy engañando a las personas. Que el marketing. El marketing yo, por favor. Bueno, siempre ha sido un punto flaco, ¿no? Y decidí invertir en esto. Tenía algunos ahorros que había vuelto aquí a España buscando qué hacer. Y decidí invertir en esto. Y bueno, long story short. O short story long. Long story short. Bueno, brevemente he trabajado bastante de gratis. De gratis digo a cambio de testimonios. Y han conseguido, han conseguido realmente mis clientes resultados. Estaban bastante contentos. Hostia, esto está muy lejos, tío. Yo que quería acercar. Bueno. Han conseguido resultados. Estaban bastante contentos. Yo notaba la energía en mi cuerpo también. Un poquito más arriba. Que fluía. Era increíble. O sea, me sentía súper conectado. La mayoría de las llamadas. Incluso a veces después de la llamada yo me ponía... Tenía como una energía ahí que tenía que canalizar. Y me ponía a tocar y hacía una pequeña composición. Y se la grababa rápidamente a la persona con la que había tenido la llamada. Y digo, esto es un mensaje para ti. Yo no sé lo que es. Y muchas veces pues conectaba, ¿no? Y además notaba una energía que digo, yo no toco así normalmente. Estaba muy conectado. Me sentía como muy en contacto con ese propósito, digamos. Total. Únicamente lo que me ha pasado es que no he conseguido muchos clientes pagados. He conseguido algunos, sí. Pero sentía que iba un poco hacia abajo. Y que seguía trabajando de gratis. Y al final la gente de gratis no lo valora tanto normalmente. No siempre, ¿eh? Pero no lo valora tanto o no pone tanto el trabajo. Porque no está comprometido. O comprometida. De la misma manera. Y al mismo tiempo pues digo, tengo que hacer... Ahí viene el problema quizá. El tengo que. Tengo que hacer vídeos. Tengo que hacer contenido. Para conectar con la gente. Para conseguir clientes, etc. Y yo creo que ese ha sido un fallo. Me ha agobiado otra vez haciendo vídeos. Y al mismo tiempo, como digo, pues esto es una ciudad en la que jamás he conectado. Jamás he conectado. Es una ciudad marbella que yo noto que no tiene una oferta cultural para los jóvenes. Todo sí, todo muy bonito. Y mucho dinero. Y muchos coches de Puerto Banús. Y muchos yates. Pero para la gente que viene aquí a gastar el dinero de fuera. Para los turistas. Pero luego para la gente de aquí. Especialmente para la gente joven. Hay cero oferta cultural. Algo habrá de aquí y allí. Pero es prácticamente cero. Es una vergüenza, sinceramente. Estoy un poco hasta los cojones. Hablando en claro de esta ciudad. Porque es que ni siquiera me dejan tocar en la calle. Antes había... Tocó música, ¿no? Y para tocar en la calle tengo que estar pendiente de que un policía me vea. Y irme corriendo. Y es que no puedo tocar ni siquiera sin quitar... Sin pedir dinero. Porque es que vine a la policía y te echa, ¿no? Por suerte no han llegado a quitarnos nunca. Mi hermano lo ha hecho más. Que también toca en la calle. Pero a mí es que me agobia mucho. Yo, mira. Yo tengo que estar relajado para poder mostrar... Compartir mi arte. Bastante tengo con mis inseguridades de artista. Ya, de por sí, que no son pocas, como para tener que estar pendiente de que venga un policía. No, no, no puedo. Y los llamé incluso, ¿eh? Los llamé al ayuntamiento y quise hablar con el decanato, no sé, no sé lo que era. Pero me iban a poner en contacto con él, tal, turismo, no sé lo que era. Y al final nada. Al final no existe un permiso al que yo pueda aplicar. Digo, pero yo no puedo tocar en la calle, ni siquiera en un parque. Y me quedé en plan, pero esto no es grave que en una ciudad yo no pueda. No haya música. Ya, es que los vecinos y tal. Y eso siempre lo he pensado. Me estoy desviando un poco, pero de verdad que esto a mí me recome por dentro y lo tengo que soltar. Yo soy una persona muy sensible. Y soy una persona que se centra mucho en cómo se sienten las personas a su alrededor. Soy muy consciente de cómo se sienten las personas a mi alrededor. Hasta tal punto que muchas veces me he perdido, ¿no? En la otra persona. Por la razón que sea, por mis circunstancias creciendo, lo que sea. Pero yo tengo esa habilidad de que soy muy consciente de cómo se siente la gente a mi alrededor. Cuando estoy tocando música, yo miro cómo se siente la gente. Si estoy en un sitio en el que estoy molestando, instantáneamente, instantáneamente voy a ser consciente de que estoy molestando. Y además, como soy sensible, y yo entiendo que esto a mucha gente le puede costar entenderlo, como soy sensible, a mí me sienta mal cuando estoy molestando a otras personas. Por tanto, si estoy molestando, que es muy poca la PC, no sé si alguna vez he sentido que esté molestando. Normalmente, lo siento yo, pero no es cierto. No lo veo ahí fuera. Es más como una verborrea mental de, ay, es que no quiero molestar, tal. Pero luego cuando me muestro, y es algo auténtico, y es algo potente, la gente lo agradece. La gente viene, te da dinero, te dice una frase bonita, te mira con unos ojos que digo, Dios, he tenido que acostumbrarme, y todavía estoy en ello, acostumbrarme a recibir eso, ¿no? Y me ha dado mucho miedo el mostrar mi luz. Y es algo que recientemente he estado interiorizando, he estado aceptando, he estado viendo dentro de mí, de que me he conformado con bajar mi luz muchísimo, con el fin de no molestar, y por tanto, no recibir ese feedback positivo, no recibir ese amor. Entonces, me hago pequeñito, me hago pequeñito, y es como en el colegio, ¿no? En el colegio, supongo que por represalias, ¿qué pasa si me muestro cómo soy? Habrá gente que me dé de lado, habrá gente que me juzgue. Pasar aquí un helicóptero. Habrá gente que yo me sienta abandonado, básicamente, ¿no? En fin, que a mí eso me reconcome por dentro, tío, me enciende, debe decir, tío. Es una ciudad que jamás ha apostado por mí. Pero bueno, es lo que hay. Todo esto para decir que en esta ciudad, pues, nunca he conectado, y entonces no es que pueda irme el fin de semana, yo que sé, a una jam session, a tocar y conectar con gente. No existe esa oferta cultural, prácticamente nula. Tampoco he conectado nunca con la gente de aquí, más allá de irme a tomar cervezas y tal. Hay gente que me ha mantenido en el instituto y tal. Y vamos, amor para ellos, los quiero mucho. Pero bueno, como digo, yo tengo otras, otra manera de pensar, otras inquietudes. Y eso es lo que me ha llevado Marbella, a volver a sentirme, pues, yo conmigo mismo y no tener esas, no tener más escapatoria que salir, de maneras de escapar, a tomarme una cerveza, ¿no? Me estoy enrollando mazo. Pero bueno, todo esto ha llevado a que he encontrado mucha frustración, el dinero ha empezado a bajar, no encontraba clientes, no conectaba con los vídeos, cada vez más cansado, cada vez menos libertad, porque no me puedo ir el fin de semana a donde sea y donde yo quiera. Y pues bueno, cada vez más enfadado. Entonces me he enfadado mucho con mis padres, en un estado muy irascible, muy reactivo. Y claro, cuanto peor yo me sentía, digo, ¿cómo voy a hacer coaching a nadie? ¿Cómo voy a poder hacer coaching a nadie si no estoy conectado conmigo y no puedo, no me lidero a mí mismo? Entonces he pasado por ahí, ¿no? Los últimos meses han sido desintoxicación total. Ya hablaré de eso en otros vídeos, si acaso. La mayor droga que me he encontrado, la mayor adicción que me he encontrado ha sido ese enfado, precisamente. Y no hablo de, desde aquí hablo también desde un poco la agresividad. No hablo de la agresividad, que es de lo que hablaba en el último vídeo, de la alta sensibilidad. O sea, para mí conectar con la agresividad ha sido clave y todavía estoy trabajando en ello porque se me va, se me va, no conecto con ella. Desde aquí hablo desde la agresividad, ¿no? Pero hablo del enfado. Hablo del enfado, eso no es, es un veneno que yo me he echado a mí mismo. No. Son esos demonios que te hablan aquí al oído de, es que esta persona, es que tienes razón, tal. Y bueno, ya hablaré de eso en otro vídeo. Yo he visto estos demonios, por ser un poco más esotérico y más auténtico, porque de verdad es que en estados de meditación incluso noto sombras a veces que pasan ya hace tiempo que no, porque creo que estoy bastante limpio. Pero bueno, de vez en cuando algo viene. Sombras que van por aquí, por tu sistema, por tu campo electromagnético. Y los he visto. Con el tercer ojo, con los ojos cerrados, en un estado de meditación, lo que tú quieras. Pero bueno. Bueno, total, yo estoy aprendiendo a entrar a esa tensión, que la tensión no es mala, que es algo que ya había aprendido, no sé si hablé de ello en otro vídeo, pero que estoy volviendo a ello, de decir, no hay un problema en no tener que sonreír todo el rato, no tener que ser gracioso, no tener que apaciguar la tensión, que es seguramente lo que he sentido al crecer por mi contexto. La tensión es mala, la tensión es mala. Y estoy trabajando en ello, ¿no? Me gustaría poneros algunos testimonios de personas con las que he trabajado. Hola, ¿qué tal? Soy Eric, vivo en Colombia. Carlos, hermano, primero que nada te quiero dar las gracias por haberme dado todas las herramientas para poder sobrepasar el problema del que me encontraba. Gracias por esas sesiones que tuvimos, fueron extraordinarias. Agradecer a Carlos Flores de la Escuela Psicodélica, porque gracias a él que he podido tomar acción al fin. Siento que me ha ayudado a conectar con esa parte interior que a veces ni siquiera sabemos que está. Recomiendo completamente tus servicios. Eres un ser extraordinario, una persona sumamente profesional y de un gran corazón. Me ha ayudado mucho a hacer ese trabajo de sombra. Siento que es un espejo, siento que me ha ayudado a reflejarme. Esas cosas que a veces como que uno olvida. La verdad que me ha servido muchísimo. Me ha ayudado a bajar muchos conceptos que tenía ahí como un poco divagando. Lo que él hace es de mucho valor y lo hace desde el alma. Si tienen la oportunidad, lo han pensado pero todavía no se han animado a hacerlo, les recomiendo 100% con Carlos. Bueno, ya lo habéis visto. Quería comentaros que he vuelto a abrir plazas para el coaching. Si te interesa, si resuena contigo, si quieres que te guíe, que te acompañe. Porque hay veces en las que no hace falta decir absolutamente nada. Es simplemente estar ahí y escuchar y ver qué es lo que necesita la otra persona. Y otras veces sí, hay que pensar en objetivos y tal, pero no siempre. Entonces, si resuena contigo, tienes el link en la descripción. La primera llamada es totalmente gratuita, sin ningún tipo de compromiso. Y bueno, ¿qué más, gente? Esto es para mostrarme desde la vulnerabilidad, desde la autenticidad. No tengo que estar riéndome. Que me encanta hacer el tonto, me encanta. Pero me encantan los personajes que yo hago conscientemente. No hacer un personaje que es triste y aburrido y tal, y tiene miedo a la tensión. Ese es un personaje que yo me he creado y que me he creído. No me quiero creer el personaje. Me lo quiero creer conscientemente. Seguidme en Instagram, arroba escuelas psicodélicas. Allí hago sketches graciosos a veces. A mí me parecen graciosos. Yo me lo paso bien. Al menos. Oye, cada uno. ¿Ves? Así sí puedo sonreír, realmente. Puedo sonreír desde mi intensidad, desde la tensión. Desde el quiero hacerte sentir bien porque si no me siento solo. No, tío. Y bueno, contar un poco por lo que he pasado. Espero que estéis muy bien. ¿De acuerdo? Un beso. Ya está. No tengo nada más que decir. Nos vemos en el próximo vídeo cuando toque. Porque no sé cuándo lo haré, ¿vale? Hasta luego.